1, 2, 3 Wired Fiverr Internet, uno de los mejores proveedores de servicios de internet, inicia operaciones en National City y Chula Vista. La mañana de este jueves, sus directivos inauguraron su nueva sede regional en National City y ante la presencia de amigos e invitados especiales, realizaron el tradicional corte de listón. Estoy muy emocionado de celebrar nuestro corte de cuchillo hoy, donde oficialmente declaramos que estamos abiertos para negocios, estamos ofreciendo servicios a Chula Vista y a National City, y nuestros oficios están ubicados aquí en National City, y servimos a los residentes y los negocios en esa geografía. Para Wired, cada región es única y debe contar con el apoyo de una organización administrada localmente, dirigida por un equipo local. Su visión es convertirse en el socio fundamental para la conectividad a internet, la interconexión de fibra e instalaciones, la habilitación de comunidades inteligentes y el desarrollo sostenible. Una comunidad a la vez. We're located here, and we hire her locally, so we believe we've created just under 300 jobs to date, and we expect to create more as we continue to grow. The other thing that we provide is the product itself, Fiber Internet. It is the best way to receive internet today, the highest quality, the fastest speeds, and it future-proofs our customers as things continue to develop, as there are more applications that are needed, Fiber Internet is the best high speed internet access available. La instalación de esta sede regional en National City fue bien recibida por el alcalde de la ciudad, Ron Morrison, quien estuvo presente en el evento, junto con otras autoridades locales. Chula Vista y National City. Wired Fiber está en su comunidad. Tenemos diferentes paquetes para cualquier persona. Si quieren algo de 300 megabits por segundo, serían 65 dólares mensuales, o el más popular es el giga. Y esos son de carga y descarga. Para KCY Noticias, Edgar Gallego.